Para todos los borrachos Borrachos y amanecido Borrachos y amanecido Por las calles voy perdido Pecho y lacha y arruinado Pecho y lacha y arruinado Suavemente voy cantando Y mi mujer Con un palo me apena la puerta y me dice Estoy esperando Yo me largo a correr Me tiene pena linda Me tiene pena linda Y la mano que la brinda ¡Cumbia! 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 Acá si yo no voy Todo se reculgó Alguna me voy Acá si yo no voy Todo se reculgó Alguna me voy Acá si yo no voy Todo se reculgó Las palmas de todo lo mío Ven arriba Cumbiache ¡Cumbia! ¡Cumbia! No no voy